Muy bonitos días, bienvenidos un día más al octubre 6, día 6, es sábado, son las 6.20 de la mañana y hoy estoy haciendo el desayuno, ahora sí, para todos, porque hoy tengo una reunión en el pueblo cercano, Vicente Herrero, para cuestiones de lejidos y de los programas de lejido y tengo que estar ahí a las 9 de la mañana, tengo que dejar avanzado lo más que pueda, sobre todo la comida de Calet, quizás llegue yo como a las 2 de la tarde, quizás no, no lo sé, pero entre los más grandes pues se pueden hacer huevito o algo, no, pero el niño sí le tengo que dejar su comida y anoche tembló en el sur de Veracruz, 11 y media de la noche, un temblor, el epicentro fue en Salinacruz, Oaxaca, estuvo horrible, fue ondulatorio y oscilatorio de los dos movimientos y la verdad es que creo que no, gracias a Dios, creo que no hay daños, no, no he revisado las noticias bien, pero estuvo tremenda la cosa. Déjenme seguir con el desayuno, bonito día, bendiciones para todos. Y el desayuno voy a hacerles una carnita, ya saben que aquí son los dinosaurios, una carnita fritita con huevo, la voy a refreír nada más bien, esta ya la piqué bien picadita, con trocitos de cebolla y huevito, eso va a ser el desayuno. Hola Kalef, hola. Salve a la cámara, mira, hoy es sabadito alegre y el cuerpo lo sabe, hoy toca pago, Kalef, pago de semana, eh, dile hola, hola, bye. Se logró, son 8.38 de la mañana, pensé que no me iba a dar tiempo de dejar guisado, dejé cocinado ya, gracias a Dios, y la comida de Kalef aparte, porque ha estado un poquito malito el estómago, entonces él está comiendo todo, todo un poquito ya más diferente, o sea, sin sazonadores, a diferencia de nosotras, y pensé que no me iba a dar tiempo y me dio tiempo, gracias a Dios, hasta darme un bañito, no me iba a bañar, pero sí me dio tiempo y me dio, me echó una manita de tigre, y aquí venimos, tenía que estar a las 9 de la mañana y vengo todavía a tiempo. Voy a tratar de grabarles algo, porque sí va a haber algo significativo de gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días del domingo, gracias a Dios, ya no sé ni en qué día vivo, han sido unos días bastante ajetreados de trabajo, ahorita es domingo, acabamos de desayunar, no les pude grabar absolutamente nada, pero ahorita vamos a ir a buscar unos elotes, y a casa de una esposa de uno de mis primos, que su papá llegó hace poquito a Estados Unidos, ellos hicieron un convivio, e hicieron este pozole, y les quedó, y la verdad es que ellos siempre nos comparten de lo que tienen, entonces me pidieron que fuera yo, que llevara yo un topper grande, y pues vamos a comer, gracias a Dios, bendición regaladita, y pastel, y por ahí vamos a salir también a cortar unos elotes que vino un tío, entonces, pues no hay que decirle que no, verdad, y más cuando todo es regalado, bendición, bendición, les voy a grabar, nos vemos. Y miren, como pueden ver, mi cabello no es lacio, lacio, es medio ondulado, hay un método muy famoso que se llama el método Curly, que lo andan usando mucho por ahí, comercial, y al final de cuentas vamos todos, porque no sé si nos vamos a dividir, la verdad es que no sé cómo está la mecánica. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a irnos por partes? ¿Le gusta dejar de llegar? Vamos y venimos. Ah, vamos y venimos, bueno, vamos todos. ¿Qué nos esperas con Kaleb? ¿Qué nos esperas con Kaleb? ¿No los acompañamos? ¿Nos esperamos aquí? ¿Qué creen? Ya estábamos desesperados con Isaac, perdón, con Kaleb. Kaleb ya anduvo aquí en el carro, voló, brincó, gateó, hizo de todo, pero gracias a Dios allá viene, miren, voy a voltear la cámara. Allá vienen, traen elotes. Y veo que traen muchos. Se me hace, se me hace que han de ser que les llevaban la costalilla a mi tío porque él venía en moto. Y ya Kaleb está chismoseándole a su papá que se hizo popó. Y como no íbamos a demorar, no traje mi pañalera chiquita, que es donde traigo los pañales y las toallitas. Así que, ay, pasó una moto. Me urge que lleguen para irnos a la casa. Y aquí estoy hirviendo el pozole. Es bastante pozole, la verdad. Es bastante pozole. Y voy a picar nada más lechuga, rabanito, limón y cebolla para la hora del almuerzo. Entonces, ya la comida de hoy. Y voy a cocer, creo que elote. Ahorita les voy a mostrar también. Estoy trapeando. Les voy a mostrar lo que trajimos de elotes. Miren cómo ando. Me voy a cambiar de ropa porque voy a poner unos elotes a cocer y voy a desgranar unos poquitos para guardar en bolsita para hacer este arroz con elote, cremita de elote y cosas así. No sé si voy a hacer tamalitos porque no tengo molino de mano de esos molinitos. Y la vez pasada hice con la licuadora y ahorita, pues, hasta apenas mañana vamos a salir y ya vamos a traer la licuadora. También eso se los voy a mostrar. Yo creo que es el video que va a subir el martes. Primeramente, Dios. Bueno, vamos a ver qué tal. Y aquí estamos todo el equipo de Omisumi haciendo tamales. Y ahí nada más que, mira, esto se le tiene que quitar más, papá, porque si no, la boca... Sí, sí, sí. Todo le quito aquí para utilizar la boca de... Las señoras, esperen, para hacer tamalitos. ¡Bendita vez! ¡No, no tanto! Todo tiene su reino, sin tamalitos. Pero hay varias formas. Hay quien deshace el... El quiso y el rellenito dentro. Y hay quien deshace la carne toda revueltita. Y ya. Sí, me va a quedar mal. Lo único divertido de esto, para no decir el único problema, es que cómo sale basura. Ustedes perdonarán las fachas. Estamos aquí en el momento de la selección de la hoja. Algunos van a ser para coser, pero sí van a servir para tamales. Sí, porque todavía hasta este punto estábamos algo preocupados si van a servir para tamales. Les retiramos todo el pelito. Bueno, casi todo, porque siempre se le quedan algunos. Y lo que les quería enseñar es el acomodado de la hoja. Bueno, así me enseñó mi mamá y así los hacía ella. Una hoja... A ver, vamos a agarrar esta hoja para ver cómo. Una hoja así. Y la otra en una dirección contraria. Como dos flechitas. Una para allá y otra para acá. Para que al momento de envolver el tamalito, ya no ande batallando ahí, acomodando la hojita. Y así vamos haciendo el cerrito de las más grandes. Para, pues para que no queden tan chiquitos los tamalitos. Porque no son para vender, son para equipar a la casa. Mi calabaza, es que ahí pongo el teléfono. Creo que ya me estoy arrepintiendo de hacer tamales. Seguimos recogiendo basura. Basura, basura. Ya son los últimos. Y ahora sí. Ahí están los elotes. Viene la segunda parte que es raspar y preparar todo para moler. Y por allá está Caleb que se acaba de despertar. Y papá. Aquí estamos raspando el elote. Aquí voy yo. También estoy raspando. Por eso estamos avanzando ya más rápido. Aquí estoy poniendo el elote que ahorita se va a ir moliendo. Ahorita voy a traer el copper para ponerlo ahí abajo. Ya de que se termine ese. Ya ahorita para... Voy a ir preparando los plátanos. Voy a ir preparando lo que le voy a poner adentro. Sale. A la mezcla. 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 Bueno y aquí ya estamos moliendo el elote. Para posteriormente irlo sacando aquí. Y vaciarlo en el recipiente donde vamos a preparar la mezcla. Aquí están ya los elotes cocidos. Les voy a mostrar. Por aquí ya les sacamos a enfriar algunos a los chicos. Están bien tiernitos. O sea están... Sacamos los más tiernitos de los que trajimos para cocerlos. Y los otros son los que hicimos en tamales. De hecho ya está a punto de terminar. Mi esposo Isaac de molerlo para preparar la mezcla. Y aquí estoy haciendo esquite. Solo me falta incorporar la rama de pasote. Y si eso que ven ahí es un chicharrón. Ya sé. Mente gorda. Mente gorda. Bueno estos tamales de elote están cocidos al vapor. Y esta es la forma en la que mi mamá los hacía. Y en la que me estaba enseñando a hacerlos a mí. Se le pone sal. Y le ponemos esa caserola abajo por resguardo. Para que no se vaya a hundir la tapa. Pues aquí está bien. Mal. Ok. Bueno. Le puse una barra de mantequilla. Que ahorita con todo lo que le vamos a poner. Se va a ir derritiendo. Le vamos a poner un poquito de sal. Ya. Con esa cantidad ¿verdad? Le voy a poner azúcar también. Bueno aquí nosotros así los preparamos. Obviamente cada estado. Cada familia también depende mucho del sazón. Conocemos personas las cuales no le ponen nada de azúcar. Solo con. Bueno. Una cucharada. Grande. ¿Cuánto le pongo mamí? Dos. Vamos a poner y ya lo hago se prueba. Ah ok. Mantequilla. Yo creo que ahí ahorita vemos que tal. Voy a mover tantito. Aquí les voy a poner. Le voy a poner leche clavel. Y ya. Bueno. A mí me gusta mucho ponerle de esta. Porque es. Le da muy 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 buen sabor. Y son solamente tamales bollitos. Así les decimos aquí en el. En el sur de Veracruz. Bueno en todo el estado. En realidad en todo el estado. No van a llevar nada de carne. Pero también se hacen de. De carne. A mí en lo particular me gustan de carne de cerdo. Siento que le da un sabor. Decía mi papá que el cerdo hasta con piedras sabía bueno. Aquí está la abuelita. Teaching the new generation. Qué bonito nos están quedando. Estos dos los hice yo. Este lo hizo Jire. Aquí estoy. Yo también estoy trabajando. Pero aquí todos estamos colaborando. Sobre todo más que nada. Que es para aprender. Porque luego. Esto se pierde. En las nuevas generaciones. En las familias. Tan es así. Que yo creo que aprendí a hacer tamales. El año pasado. Así se pierde. Lo que luego no se hace. Entonces yo quiero que los chicos aprendan. Hola Caleb. ¿Qué estamos haciendo Caleb? ¿Estamos haciendo tamales? Sí. ¿Con tamales? ¿Sopa? No. No es sopa. Es tamales. Estamos haciendo tamales. Aquí ya está la vaporera con los tamales. Ya nada más vamos a subirla. Gracias a Dios se llenó. Se llenó la vaporera. Y todavía cocimos tamales. E hicimos esquitos. Son las 4.20 de la tarde. Y ya tiene los tamales una hora. En el fuego. Y creo que les falta ya un poquito. Vamos a probar a ver qué tal están. Ahorita les vamos a enseñar a ver qué tal. Se encontraba. Espérate, espérate. Quítale el trapo. Ahí está. Mira. Quítale. 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 No. 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 Quítale, por favor. Ahí quedó. A ver. Es paquítale. Puma. Puma. De que está limpio. Espérate, 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 espérate. A ver. Ahí pon todo un foto. Espérame. Espérame. Me caí. Y hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy de nuestros días de octubre. ¿Qué tal el susto con la serpiente? Ya me empiezo a recapitular. Si de verdad quiero seguir lavando ahí atrás. Es obvio que estamos en medio del campo. Y los animales. A serpiente. A serpiente. Así es. Y los animales pues buscan resguardarse en zonas húmedas. Pero sí fue un susto tremendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bonito día. Bendiciones para todos. No se olviden. Suscribirse. Darle like. Y compartir. Bendiciones. 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 Bendiciones.